Veamos algunos ejemplos de fondo de ojo con patología. Aquí podemos observar la papila que se ve más o menos bien, pero hay muchas arterias en hilo de cobre. Todas estas, ustedes las pueden ver con una reflexión mucho más clara. Algunas de ellas tortuosas, vean las venas bastante gruesas. Aquí ya tenemos un exudado algodonoso, lo cual ya convierte a esta retinopatía en un grado 3. Hay una hemorragia en astilla en este sitio. Aquí vemos un signo de Salus, grado 1. Bueno, perdón, este sería un signo de Salus, grado 3 prácticamente. Vean como la región proximal a la retina de la vena está prácticamente paralela a la región distal. Aquí ya está la deflexión perpendicular de la vena. Y curiosamente, como mostramos en el video anterior, es un sitio donde la vena pasa por encima de la arteria. Ya comentamos lo del compartimento de la capa adventicia. Encontramos más deflexiones, encontramos cambios muy marcados en la coloración de las arterias y en el trayecto de las venas. En esta otra encontramos el reflejo en el hilo de cobre, perfectamente visible, en color cubrizo, precisamente con el hilo de cobre. Vean esta vena en su extremo distal al cruce. Esto es, aquí tenemos un signo de GAN, grado 3. Las arterias tortuosas por la esclerosis que tienen. Alteraciones en los cruces, que el más claro es este, ¿no? Este es un signo de GAN, grado 3. Es una retinopatía hipertensiva, ¿grado qué? Grado 2, porque no se ven todavía lesiones. Esto, esto que ven ustedes aquí de color rechoso, pero homogéneo, homogéneo quiere decir que es más o menos parejo, con bordes muy mal delimitados, se les llama drusas. Las drusas, son zonas de envejecimiento de la retina, drusas, que se consideran hasta cierto punto normal. Son zonas de envejecimiento, pero no de infarto. Y esto se va dando con la edad, ¿no? El hecho de que veamos drusas en esta región, pues nos habla de que esta persona, que se darán cuenta ustedes por la localización de la papila, que se ve bien, y de la mácula. Aquí está la fobia. Esta del agua es un ojo izquierdo. El hecho de ver drusas nos habla de que es una persona ya de más de 50 años, ¿no? Que tiene una retinopatía hipertensiva, grado 2, con aquí un signo de GAN, grado 3, clarito. Acá hay otro. Y vean el grosor de la región distal de la vena. Con mucha tensión, mucha, mucha tensión, y seguramente ya que estará dejando pasar el líquido, principalmente, hacia el paréntema retiniano. Empezarán a aparecer seguramente los exudados blandos, perdón, los exudados duros, puntiformes. Y después aparecerán los exudados alboronosos, ya con muerte axonal. Ok. Aquí todavía no, pero para allá va. ¿Qué es este? Bien, aquí tenemos un signo. Para empezar, una arteria en hilo de cobre. Con ver la vena, sabemos que la vena lleva esta dirección. ¿Por qué? Porque esta región está más gruesa que esta. Aquí está el cruzamiento. Y en el cruzamiento podemos nosotros notar un signo de salud grado 3. Perdón, un signo de GAN grado 3. Claramente. No se ven lesiones parenquimatosas, pero sí se ve que el extremo distal de la vena está mucho más ancho que el extremo proximal, el que está más cerca de la papila. Incluso aquí también se ve que la misma arteria la vuelve a aplastar. El reflejo en hilo de plata. Aquí, vean, podemos observar de todo. ¿Sí? Esta es una retinopatía grado 3. Esta de acá son drusas. Pero hay zonas hemorrágicas perimaculares. Aquí ya hay un daño bastante serio. Hay alteraciones, vean, este signo de salud. Las arterias, estas arterias son en hilo de cobre. Porque nos señalan las flechas. Pero acá vemos como una arteria, sigan el puntero, esta arteria se vuelve prácticamente blanca. Eso nos habla de que, de que ya prácticamente no lleva sangre. Ya su luz está arriba de un 90% obstruida. Las venas tortuosas, anchas, alteraciones notables en los cruces. Esta es una arteria en hilo de plata. Lo mismo acá. La papila se observa más o menos aún conservada en lo que se refiere a sus bordes, a su configuración. Vean las venas tortuosas. ¿Por qué tortuosas? Porque desde acá están siendo comprimidas ya. Vean cómo llegan en forma de ausamiento. Porque aquí las comprimen las arterias. Desde la salida ya las están comprimiendo las arterias. Esta es una arteria en hilo de plata, blanca. Lo que vemos es el reflejo de la adventicia y de la media, que ya prácticamente están llenas de matriz extracelular, de substancia fibrinoide. Hay una arteriola, esclerosis y alina. Vean, curiosamente esta arteriola sale y se ve roja, se ve bien, pero vean cómo aquí se bifurca. Y esta parte de acá sigue con su columna de sangre, pero esta ya está en hilo de plata. Ahí se nota claramente. Esta parte ya está totalmente esclerosada. Y si continúa la retinopatía, seguirá poniéndose de color blanco. Retinopatía grado 3. Acá, bueno, muy probablemente grado 3 también. No alcanzamos a ver, estas son drusas. No alcanzamos a ver si hay, bueno, aquí hay una hemorragia. Ya, volvería y nos agarramos para decir que ya es una retinopatía. Grado 3. Vean ustedes, exudados duros. En puntitos. Todavía no hay infartos aquí. Simplemente hay fuga de lipoproteínas, como lo mencioné antes. Junto con plasma, principalmente de las venas. Arterias en hilo de cobre. Alteraciones de GAN. Grado 3. Grado 2. Grado 3. En los antecruzamientos de acá está quizá una grado 1. Estos ya son exudados algodonosos. Estos ya son zonas de infarto rotiniano. Sin embargo, la mácula se ve bien. Aún tiene abastecimiento y buena perfusión. No se observa daño alrededor de ella. Pero esta ya es una retinopatía grado 3. Algunas hemorragias, algunas hemorragias puntiformes. Estos infartos son por isquemia. No por hemorragia. Acuérdense que hay infartos isquémicos y hay infartos hemorragicos. Vean qué bonita. Arteria en hilo de cobre. Vean el signo de GAN. Esta es una vena que viene. Viene de acá. Y viene de acá. Arteria. Y aquí como que se une en Y. Pero aquí por donde pasa encima. O mejor dicho por debajo de la arteria. Está comprimida completamente. Y usada. Esto sería un signo de GAN. De segundo, tercer grado. Hay drusas. La papila se ve normal. Acá hay un signo de Salus. Con deflexión de la vena en la región post cruce. Otro signo de Salus. Ok. Aquí pues se ven normales. Aunque el cruce no está tan normal. En el cruce no debiera de haber ninguna alteración en el grosor de la vena ni de la arteria. Principalmente de la vena. Como ya lo explicamos al principio. Por ejemplo aquí. Este sería un cruce normal. Pero tenemos muchos cruces normales. Esta sería una retinopatía hipertensiva grado 2. No se observan hemorragias. No se observan exudados. Hemorragias por todos lados. Ya ni siquiera voy a hablar de las alteraciones en los cruces. Todo esto que ven tortuoso son puras venas. ¿Por qué están tortuosas? Por la presión que ejerce la sangre en su interior. Ya que están comprimidas por las arterias en varios sitios. Estos que ven así delgaditos son las arterias endurecidas. Con una luz muy muy delgada. Estas son drusas. Aquí está la mácula. Que ya está perdiendo irrigación. Una papila que está recibiendo la sangre de las venas. Pero está ya a punto de volverse edematosa. Vean la cantidad de hemorragias. Sin embargo aún no se observan exudados duros ni exudados algodonosos. Quiere decir que todavía no hay una filtración importante a través de la pared venosa. Principalmente hacia el parénquima. Pero esta es una retinopatía grado 3. No más por el simple hecho de las hemorragias. Esto que ven con los lechosos ya dijimos son drusas. Son datos de envejecimiento. Esta es seguramente un adulto mayor con hipertensión arterial. Que ya tiene su retinopatía grado 3. Y es muy probable que ya tenga cierto grado de nefropatía. O de encefalopatía. O de cardiopatía. Hipertensiva o isquénica. Básicamente lo mismo. Vean las arterias delgaditas. Incluso llegan a formarse neovasos. Es decir. Hay estimulación del factor de generación endotelial. De células endoteliales. Se forman vasos nuevos. Y al formarse vasos nuevos. Estos vasos suelen ser muy defectuosos. Se rompen más fácilmente. Lejos de ayudar. Perjudican. La papila se ve bien. La mácula se ve bien. Sin embargo hay muchas arterias en hilo de cobre. Esta es una retinopatía grado 2. Porque también hay alteraciones en los cruces. Una retinopatía grado 3 con múltiples hemorragias. Seguramente debajo de las hemorragias hay zonas de infarto. De infarto hemorrágico. Recuerden que donde se ven los exudados algodonosos. Es porque hay infartos. Pero infartos más bien de tipo isquémico. Aquí en las zonas hemorrágicas. Son zonas donde los axones. Pues están muertos. No están recibiendo un abastecimiento sanguíneo. No están recibiendo una perfusión. Pero son infartos hemorrágicos. Insisto. Los exudados algodonosos. O exudados blandos. Que se ven de color blanco. Son infartos por isquemia. No tanto por hemorrágica. Y se pueden dar ambos casos. Como ya lo hemos visto. Aquí está la mácula. Esta es una persona que seguramente tiene bastante pérdida de la visión periférica. Y empieza a tener pérdida de la visión central. La mácula todavía aguanta. Exudados duros. Exudados blandos. Zonas de infarto por isquemia. No observamos hemorragias. Observamos venas gruesas. Signos de compresión. Arterias en hilo de cobre por todos lados. Y bueno. Ya en la retinopatía grado 4. Encontramos el edema de papila. En el cual hablaremos en el siguiente video.